¡Suscríbete al canal! Para entretenernos y para divertirnos, ¿vale? Siempre estamos hablando en este canal de cómo mejorar, de cómo aprender, de qué streamers debemos ver, gente que es muy buena, las rotaciones, tenemos que aprender a farmear, estar pendientes de mil cosas, las hitear y tal, pero realmente nos olvidamos, nos estresamos y nos olvidamos de que esto es un juego para divertirse, ¿vale? Muchos de vosotros no os interesa ni siquiera el competitivo, estaréis en el elo que estéis, tenéis a lo mejor una hora libre al día y tenéis que jugar un game para pasaroslo bien, ¿vale? Así que, bueno, esta partida, pues, es un poco eso, partida para pasarlo bien y me apetece subirlo al canal para que, bueno, que veáis que a mí, sinceramente, lo que más me gusta del LoL, la mejor parte del LoL, el mejor lado del LoL, para mí, es este, jugar para divertirse. Os dejo con el vídeo. El nuevo Conqueror mola mucho, chicos, mola mucho. No para morde, ya lo digo en el vídeo, con morde se puede usar muy situacionalmente, pero para otros campeones va a ser una barbaridad. Va a ser inmortalidad para algunos campeones. Una pregunta al Ignite aplica para el Stun de Brandt. ¿Cómo? No he entendido. No, no aplica. No he entendido mucho la pregunta, la verdad. Pues Brandt Stunea con la E. Si antes ha sido prendido el campeón enemigo. Ah, vale, si antes está como pasiva. Eso es. Vale. No, no aplica. Voy a ir así, voy a ir sin Targon. A lo traigar. Vale, vale, vale. Me gusta, tío. Entonces, Manute, cuéntanos qué te ha dicho Riot de Mordekaiser. Pues es que no me han dicho nada, tío. Si es que... Qué mentiroso eres. A ver, que no soy mentiroso, es la verdad, tío. Es que no sé nada. O sea, sé lo que ya he contado, tío. No sé nada más. Sí, te lo digo en serio. O sea, yo sé que hay gente probando a Mordekaiser ya, pero yo no sé nada. No sé nada, tío. Es un poco raro, eh. Que no te han dicho nada. O sea, lo vi en Twitter el otro día. Sí, yo ya lo digo. En cuanto sepa algo, vamos, voy a ser el primero en... Igual hago algo con los canales de noticias, con Catacroker, con Jota. Y hacemos algo ahí entre todos para dar noticias chulas de Morde. Pero ahora mismo es que no sé nada, tío. O sea, estoy esperando a que, pues eso, cuando ellos quieran contar conmigo, o que yo les eche un cable, o lo que pueda ayudar, pues ahí estaré. De momento sé que han escuchado a la comunidad en los... Tenemos que ayudar, ¿no? ¿O no? No tenemos que ayudar. En los comentarios y tal nos han escuchado, pero... Pero bueno, pues eso, yo a la disposición de los jefes. No sé nada de momento. Bueno, vamos a hacer igual el nivel 2, eh. ¿Quién es su signo a Nami? Vale. Igual le hacemos all-in a Nami en el nivel 2. Nami, de hecho... Otras. Va sin guardiar la Nami, así que podemos reventarla. Vale. Sí, bien a línea, claro. Eso sería otra. Ya, tío, eh. Bien, bien, bien. Ok. ¿Qué opinas de poner el trinket en el minuto 2? ¿Es muy pronto? Sí, porque si han puleado no va a venir por esta zona. Bueno, puedo intentar venir al cangrejo, tal vez, ¿sabes? Por aquí. La típica de... Es un zack. Lo dudo bastante, la verdad. Vale. Pero no está mal hecho, eh, igualmente. Ya. En competitivo lo harían, pero claro. Es otro modo de juego. Sí, sí, está claro. ¿Quieres pushear todo el rato? Lo digo porque suena así. Nos va a pushear y ya. No, congelamos ahora. Para nosotros. Vale. Sí, sí, mejor congelar. Me parece nice. Sí, tenemos cañón, así que... Puedo ir, eh. Bueno, tú quieres el 3, ¿no? Sí, vamos a esperar el 3. Bueno, si se regala, pues se ha regalado. No hay más que hablar. Sí. Perfecto. Vale. No, no, no. No flases, no flases. En 8 la W. Dale, dad, minion. Vale. Dad, minion. ¿Me puedo dar la vuelta en 3? Sí, sí. Coge, 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 coge. No. La ha matado, eh. Pues espero yo matar a este. No, ha tirado. Vale, este está. Vente aquí, si quieres. Voy, voy, voy. Voy a por el moco. ¿Guarda? Venga, vale. Está bien, está bien. Vale. Correcto. Está perfecto. Han gastado flash la Sivir. Y también se... Flash stack. Tengo level 3. Y tengo el flash. Y yo también he gastado el flash, en verdad. Bueno, yo te pongo la W. Uy, qué lástima, eh. Ya, tío. Está bien, está bien. ¿Vamos volando esta partida, Manuta? Sí, sí. Lo veo, lo veo. En cohete. ¿Qué tal, chat? Bienvenidos a los nuevos, por cierto. Te está entrando gente, Logi. Vale. A ver, estamos por encima. No tenemos por qué vaquear, en verdad, eh. Ya. Y yo tengo... Va a tirar la Q aquí, Sivir. Ah, que nos están viendo. Nice. ¿Puedo flashear, eh? Eh, vale. Bueno, bueno. Vale. No tiene flores. Buenísimo. Vale, en 4 me puedo girar. No tiene el escudo, eh. A ver. No llegas, ¿no? No. Nah, está bien, está bien. Ahora sí. Vaqueamos si quieres. Si tuviera flash, tío. Ya. Yo tengo el mío aún. Yo seguiría un poco más, eh. No ha comprado esta Sivir. Sí, sí, podemos seguir. ¿Qué os parece, chat, el dúo Leona y Mordech? Está buenísimo. Es que es demasiado, tío. Es que cualquier TC, en verdad, con Mordechai está muy bien. Lo hablé con... A ti que te gusta, igualmente. ¿El que más? O sea, mira, te digo unas posibilidades, ¿vale? Nautilus, Leona, Thresh o Blizzard. Vale, te digo en orden. Sería Leona, Thresh, Blitzkern o Nautilus. Sí, sí, Leona. Nautilus, tío. Hombre, si me encanta Nautilus. No, no, sí. Está OP, está OP. Pero es que los otros están más OP aún. Ya, en línea... Buah, es que Nautilus me encanta, tío. Sí, Nautilus es... Aún así, yo creo que Leona es una pasada. O sea, jugándola bien, Leona, de los mejores campeones que hay. Es que Leona es el antónimo de Morde. O sea, es justo lo que Morde no tiene y necesita. Ya, el full CC. El full CC. Entonces es una combinación demasiado vastadora. Lo hablaba con Atila, el ADC de Vitality, y me decía... A él le gusta jugar Morde. Pero claro, dice que es que solo se puede jugar en situaciones demasiado concretas. Y tienes que estar en primade con el soporte y estar hablando todo el rato y tal. Y pues eso. Yo aprendo mucho de él. Bueno, van a estar un poquito más defensivos ahora. Hombre. Bueno, a mí yo creo que ni va a venir, ¿eh? Está ahí bajo torre. Que ni quiere oler, nos vaya. Sí, ¿no? Directamente. Full tilted. Vamos a guardear, sí. Ah, mira. Si quieres quitarlo tú y te llevas el otro. Ok. Vale. Ya, les cargamos. No pasa nada. Sí. ¿Qué te falta para el 6 por eso? Eh, pues un campamento. O sea, un campamento, perdón. Una... Una oleada. Vale, lo digo porque... Estoy por divear, ¿eh? La Sivir va a tener que vaciar... No tengo flash, en verdad. ¿Tú tienes flash? Sí, sí, sí. Pues como quieras. O les congelamos. Ahora es buen momento para congelar. Sí, sí, congela, congela, congela. Va a tener que venir ese buenísimo la Sivir aquí a farmear. No va a venir Nami, ¿en serio? Simplemente le meto el pecho ahí a esto. Y se va para atrás. Vale, pues ya está. Tenemos el dragón este, ¿eh? Infernal. Bueno, en cuanto pille el 6. Yo deseando... Si viene la jungla para el 3 vs 2 y nos nacemos a los 3, sería perfecto. Ahí, ahí. Le falta un campamento. Le falta... ¡No, no es un dragón! ¿Se ha hecho mi dragón? Esto no puede ser, Luigi. Esto no lo podemos permitir, Luigi, ¿eh? Se ha hecho un dragón, Zac. Se ha hecho un... El Zac solo Drake en el minuto 7, pasando de su equipo totalmente. Madre mía. Muchas gracias por el sub, chiquito. Vamos a quitarle el cangrejo. Para hacerse mi dragón. ¿Tú también le llamabas...? Ah, no. Yo le llamo Oscarabajo, tío. Nada. Que se vaya, no pasa nada. Uy. Es el cangrejo, tío. Es un crustáceo. Le llamo Oscarabajo. No puedes llamarlo Oscarabajo, tío. No sé, tío. Aquí. Tanqueando la torre. Vale, digamos. Vamos a... Madre mía, está Nami. Dice, es que me quedo quieta. ¡Marute! ¡No! Por favor. Tú me he venido arriba. Por no querer gastar habilidades... Ya, ya. ...he palmado. Lo he gastado allí. Tenía que haberla onesoteado gastando todo y haberme alargado. Pero bueno, no pasa nada. ¿Sobreives? Ni de coña, ¿no? Tal vez sí. Lol. Aquí, esto. Sí, 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 sí. ¡Olé! ¡Marute trolling! Sí, 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 sí. Está bien. Ha gastado cosillas, ¿no? Una sí, creo. No sé si gastó flash o algo. Sí, sí, han gastado todo. Ok. Ahora onesoteamos línea, tiramos torre. Tío, me ha quitado mi dragón, ¿eh? Estoy enfadadísimo con ese zack, tú. Voy a tener que estallarle. Pero ¿cómo se ha hecho un dragón? Jamás imaginé que un zack se pondría a hacerse un dragón en solitario, tío. Yo tampoco, es increíble. Increíble. Bueno. Bueno, tengo un daño de dios ahora mismo, ¿eh? Pues sí. La verdad es que va bastante fadeado. Me quedan 10 para mi útil. Voy a meter pink otra vez. ¿Vamos a tirar una placa o... ¿Vale, está la zona? Dive a, dive a, si no. ¿Sí? ¿Quieres divear? Sí, sí, sí. Vale, espera, espera que se le vaya esto. ¿En serio, papá? No, me ha matado. ¿En serio? Eso parece. Eso parece. Vamos del lado, Manute. Que no, que no. Ahora me... La venganza, tú, la venganza. ¡Ojo! ¡No! Vamos, Manute, confía. Proximor de Kaiser, tú. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de mi estrategia? ¿Qué estás haciendo, Manute? Me voy a... Estoy yendo. Voy a quitar este trinket. Ok. Ay, Dios. Buah, suprimido. Voy para allá. Vale, no tiene eje a la ciber. Vamos a tirar la torre, yo creo. Unas plaquitas. Sí, sí, sí. Un par de placas no llevamos. ¡Ojo! No tiene ulti, ¿eh? Muy buena. Nice. Sí, sí. 2000 de oro. Mira, aquí está Zack. Tiramos una placa y nos vamos. Sí, sí, sí. Vale, me voy, me voy. Vale. Vale. Eh... Tengo ulti. ¿Quieres vaciarte o quieres... Sí, sí, porque en un minuto es el dragón. Entonces vaciamos, compramos, hacemos toda la rotación, ¿no? Como quieras. Lo que tú me digas, ¿eh? Bueno, yo vaciaría. Así vaciamos. No creo que salga la ciber. Sí, sí, vamos a vaciarte. Vamos a hacernos un Mordekaiser híbrido para el disfrute de la gente. Con zonias de primeras. Sí, sí, directamente. Eso es un poco pussy, ¿no? Eso es súper pussy, porque estás gastando muchísimo oro en una activa que realmente te impide, se supone, que buildear como deberías. Pero la realidad es que en este tipo de partidas que voy tan adelantado, me gusta hacerlo para hacer algún outplay y que quede guay la partida. Bueno, le sacas el doble de farm. ¿Cómo te sientes? Claro, claro. Esa es la historia que realmente no me perjudica el gasto. Dale caña ahí. Vamos a hacer una doble. ¡Olé! 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 Bueno, hola, bueno, está bien, está bien. Tengo exhaust, ¿eh? En cinco segundos voy. Vale. ¿Targon? Vale. Pues vamos a quitar eso. Vale, un minuto para ulti. Vale. No tiene un guarda aquí. Está buena. ¡No! ¿En serio? Oh, te ha pillado. Vaya, tío. Mala suerte. No está bien. Oh, he fallado ese minion. Bueno, si Zac no está aquí, podemos idear. Deberíamos jugar algo más defensivo, ¿no? Este es el dragón. Pues vamos a hacer el dragón, venga. No quiero perderlo. A ver si viene el king, tío. Míralo. Míralo. ¿Qué está mirando? Bueno, exactamente. No ha visto el ring. Que toque tú. ¡Mira, mira, mira tú! La madre que lo parió. Me descojones, tío. Porque le he puesto un trinquete en la cara, tú. ¿No has enterado? Ya, ya. Y está mirando al otro lado, ¿sabes? Vale, pues vamos a tirar bot. A ver si lo tiramos antes que medio. No creo, pero bueno. No, ni de coña. Ya, ya, ni de coña. Pero bueno, la tiramos también, ¿eh? Igualmente. Diviamos, ¿eh? Tengo flashman, Uther. Sí, sí. Lo veo, ¿eh? No, no está, ¿no? Se ha ido corriendo. Han visto el dragón. No quieren saber nada. Ya veo, ya. No, vaya paliza, tío. Está en el medio. Nada, tiramos otra torre. Pues si quieres irte tú, yo me quedo aquí tirando. Nada, nada, me quedo por aquí. Van a morir. Van a morir todos, ¿vale? Bueno. No lo hacemos, ¿eh? Sí, sí, nos hacemos la play. Bueno, no, no tengo R, en verdad, ¿eh? Da igual, nos la jugamos. ¿Nos la jugamos por la emoción? Vale. Sí. Venga, vale. Bueno, de momento no vienen. O sea, me están regalando esto. El LOL es para divertirse, tío. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? Vamos a bailar en la torre, tío. Vale, vale, vale. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Es que están en el medio, tío. ¿Por qué no vienen? Se van a bailar. Ahora, ahora, va aquí. Ahora, va aquí. Ya, ya, ya. Tío, me encanta este juego. A ver, un poco para atrás. ¿Para, tienes ulti, ya? Sí, tengo ulti. Inicia, inicia. Y al Zack. Inicia, en el Zack. Gracias. Noob. ¿La matas? Sí. ¿Buena? Estoy viendo, eh. Me quedan pocos minions. Vale, nos quedamos aquí. Te curo, eh. Tienes que entrar a melee de alguien. Vale, vale. Con eso te curas. Vale. Abo el Zack, eh. ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha reventado! Sí, me muerto, por eso. ¿Qué pasa, Lodi? ¡Ha volado la nave, tú! ¡No! ¡Qué gracia, tío! Oh, tenía el Zonya, eh. Podía haberme hecho la play incluso, eh. Tú, me encanta este juego, de verdad, te lo digo. Dios. La me ha volado. Me traigo full troll. Me voy a hacer un baile de la muerte, eh. Ya verás, ya verás qué risas. Ahora una trinidad. Vale, tú te estás desatado, tío. Que sí, que sí. Este juego es muy divertido, tío. ¿Seguimos en bot? Pues sí. Fui, tío. Sí. En verdad es que no hay muchos objetivos. O sea, lo suyo sería lo típico rotar a top y tal, ¿no? Pero vamos a bot. Por los memes. Ya, ya, ya. Vamos a estamparnos. Ya, let's go. ¡Vaya locura, tú! Vale, tengo CX. Vale. Ahora mismo tenemos exhaust y prenderse. Hacemos... Mira, y no tienen pasiva, eh. Ni el tag, ni el... ¿Quieres el rojo? ¿Quieres el rojo? Vale, sí, sí, sí. De free. Vale. Vale, duro. Le falta dragón, minuto y medio. Están todos arriba. Sí, sí. Yo quiero pelear contra los cinco, tío. La dos versus cinco. A ver, si yo tuviera el flash, nos hacemos a los cinco seguro. Pero no lo voy a tener. Pero bueno, da igual. Lo intentamos sin el flash. Sí, lo intentamos. Lo peor es que ellos están ganando en kills al resto del equipo. Pero es que contra nosotros no van a poder. Tienen que vaquear ahora. Tiramos la torre y peleamos, eh. Contra los cinco. Tienen que matar a la Sivir. ¿Y pillas el fantasma de la Sivir? Sí, 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 sí. Tal cual. ¿Hay que tirar a la torre? No, espera, 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 espera. Vale, pegamos, pegamos. Nos vamos. Pegamos. Vale, ¿a Sivir puedes? No, no. No. No puedo. Uy. No sabía el tag, tío. Pues casi, tío. Me curo con la W otra vez, eh. Yo hubiera estado bien. Sí, sí, nos han cazado, pero no pasa nada. No pasa nada. Ahora se la liamos otra vez. Bacteriófago. Con esto. ¿Qué puede salir mal, no? De estamparse todo el rato. Que sí, que sí. Ahora con el dragón. Buah, ya ves. Literal. Tu chat, tu streaming va a disfrutar. Tu chat va a disfrutar. Mi stream está en plan... Está pasando. ¿Por qué estaré estampando un bot todo el rato? Es que... ¿Te estás fijando que la Sivir va a 7-0? ¿Cómo es posible, Manu? Te me lo explicas. ¿Que Sivir va a 7-0? ¿Nuestra Sivir? Pero si la hemos estompeado. Ya, ya. Nuestra Sivir. Pero, ¿cómo ha cogido 7 kills? Bueno, 6 de nosotros, en verdad. No, no. Eso no es así. Pobre, pasará. Vamos a dragón. Vamos a dragón. Sí, sí, sí. Vamos a dragón. Voy, voy, voy. Let's go. Ojo. Dios, pensaba que habías hostiado, tío. No. Para abrir al dragón. ¿Qué tipo que hace? Buah, tranquila, Sivir. Nuestra Sivir va a ser... ¿Sabes lo que piensa un mainmord de Kaiser? Cuando el AD Carry es legendario. El AD Carry enemigo. ¿Qué piensa? Que tiene una pet perfecta. Sivir, voy a hacerle una penta con la pet de Sivir. Buah, podemos tirar la torre con su dragón. Sí, de sobra. De tiro. Bueno, no lo sé. Esto es una troleada que flipas. Atrás, atrás, atrás. Pegamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora cuando vuelva, cuando vuelva. Aquí, aquí. Nos quedamos aquí, ¿no? ¿Qué? Buenísimo. A ver. Tú no va a venir nadie. Tienes mazo de miedo, ¿eh? Ya, ya. Tienes mazo de miedo de mi bacteriófago. A ver, ¿dónde están? Ahora sí cae, ¿no? A ver, a ver. No, no podemos. Sivir no está, ¿eh? Sivir no está, Manute. A ver, pegamos, pegamos. Es nuestro momento de gloria. Ojo. Aburgo todo, ¿eh? Y dice, quiero matar a Uriel. Anami. Dos. Vale, voy a volver. Recorre. Me descojono. Ya te he dicho, Oroji, que no. No van a poder ir con mi bacteriófago, tío. ¿Voy, eh? Vale. ¡Ostras, qué buena! Mira qué huevito. Buenísimo, tío. Bueno, cuadra no oficial. Sivir está abajo, ¿eh? ¡Nadie es... ¡Me he ganado! Tú voy a subir esta partida al canal, te lo digo en serio. Dios, esto es buenísimo, tío. Esto es súper épico. Mira, 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 mira. ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Que sí, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me hago toda la play! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! Vale, bueno, bueno. ¿Nami está muerta? ¿No está muerta? ¿En serio? Ahora sí. No tengo otro Zonia. Vale, vale. ¿El bacteriófago es? Stop, el bacteriófago tú. Está todo roto. Vale, vale. Nuestro momento... ...de brillar, Manute. Sí, sí. Tú, mira mi Will. Mi Will es un troleo que flipa esto. Una trinidad y un baile de la muerte. Vamos para Tombo, ¿qué quieres hacer? Sí, vamos al Nashor. Yo creo que sí está gratis. ¡Vamos al Nashor! Que sí, que sí. Tienes ir al Dragon. No, vamos al Nashor. Lo hacemos entre los dos, en verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Me parece perfecto. El bacteriófago matará al Nashor. Let's go. Buah, sí que baja, sí. Sí, sí que baja. Sí, sí. Esto cae, esto cae. ¡Ojo! ¿En serio? No me lo creo, tío. Que venga, que venga. Le one-soteo. Para ver si se asoma. No se va a asomar, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Para ver. No lo sé. Se ha ido, yo creo. Ha dicho. Se ha ido. Me va por Jax. ¿Por qué hacerte un Nashor o robar un Nashor cuando puedes matar a un Jax? Claro, tía. Vale, perfecto. Nice. Pues venga, yo lo a top. Full, full. Let's go. Nada, muerte y todo. Se ha llegado a la guitarra. O sea, el fajín. Así de. Así se puede escapar de nosotros. Casi, ¿sabes? No tiene nada que hacer tú. Ya, ya. O sea, le dio un botón y le quito toda la vida, ¿sabes? Le va a durar el fajín. Le va a servir muchísimo, vamos. Oh, Dios. Qué buen game, tío. La voy a subir al canal. Me voy a despedir como si fuera un vídeo. O sea, tal cual. La voy a subir como vídeo. Ojo. Hay que pegar, ¿eh? Hay que pegar. Esto no puede acabar así de... Oh, qué buena. ¿La pillas? Dios mío. Dime que se muere, por favor. La va a tomar. Joder, que si se muere. Joder, que si se muere, Logi. Madre mía. Aquí se mueren todos. Gis. Vaya partida, chaval. Pues nada, chicos. Vídeo para YouTube. Así un poquito. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.